Locos por NFL, ¿cómo están? Domingo de semana 12 tuvimos 11 partidos y aquí te cuento lo más relevante en cada uno de ellos, ¿quién ganó y por qué? ¡Venga! Por favor, si disfrutas este video, regálanos un like, no te cuesta nada, vamos por 5 mil y comenta qué partido fue el que más te sorprendió. ¡Échale! Empezamos, los Patriotas cayeron contra los Giants, uno de los peores partidos de la temporada. Ninguna de las primeras 10 series ofensivas combinadas terminó en puntos. Tommy DeVito lució mejor que Mac Jones y Bailey Zappi juntos, completó 17 de 25 el 68% para 191 yardas y un touchdown, aunque perdió un fumble en el primer drive. Mientras que los callbacks de Patriotas combinados completaron 21 de 35, 60% para solo 136 yardas y 3 intercepciones, que además llegaron en momentos clave. La primera fue cuando estaban empatados a cero, la segunda en la yarda 23 de Gigantes, que dio el pie a primer touchdown de Nueva York. Y la tercera cuando estaban empatados a 7 y significó el gol de campo ganador de Giants. Poco que decir, dos equipos limitados, Patriotas tuvo el gol de campo para empatarlo, pero Chad Ryland falló desde solo 35 yardas. ¡Ay, imbécil! Lo que más conviene a Nueva Inglaterra en este momento es perder para tener mejor pick en el siguiente draft. Así es. Los Falcons toman el liderato de su división tras vencer a Santos. ¡Uy, qué buen duelo! Por fin lo entendió Arthur Smith, hay que correr el balón. 41 acarreos por solo 21 jugadas de pase, que se tradujeron en 228 yardas por tierra. Y una anotación de Villan Robinson, quien sumó un touchdown más por aire. Sin dudas, el hombre más importante de esa ofensiva. Sin dudas. Lo que puso el partido en entredicho fue nuevamente Desmond Rieder con dos intercepciones. Afortunadamente para ellos, Santos sigue siendo el mismo equipo errático y muy poco contundente. Lo superaron en yardas totales 444 Nueva Orleans por 396 de Atlanta y 5 visitas a Zona Roja, de las cuales en ninguna salieron con touchdown. De hecho, en una de esas visitas vino un pick-seed de Jesse Bates a Derek Carr. Los 15 puntos de Santos llegaron únicamente por goles de campo y así es imposible competir. Así no se puede. Ambos se ponen con récord de 5-6. Esa división está para cualquiera. La división la basura. Los Titans vencieron a las Panteras. La misma historia de siempre con Carolina. Una ofensiva que no va a ningún lado. Bryce Young completó solo 18 de 31.58% para 194 yardas sin anotación, pero un balón suelto perdido. Corrieron más el balón 32 ocasiones, lo cual se aplaude pero sin mucha idea. Únicamente sumaron 96 yardas por esa vía, apenas 3 yardas por acarreo. Llegaron a Zona Roja una ocasión, misma en que anotaron apretaron el partido en el tercer cuarto, pero en el último periodo ni siquiera cruzaron el medio campo. Los Titans sin hacer mucho ruido pudieron ganarlo. Solo 264 yardas totales, únicamente avanzaron en 2 de 11 terceras oportunidades, pero esos sí fueron contundentes. Llegaron 2 veces a Zona Roja y en ambas salieron con touchdown gracias al poder de Derrick Henry. No hubo fuegos artificiales con Will Evis, pero lo poco que sumaron fue suficiente. En uno de los duelos más entretenidos, los Colts derrotaron a Vulcaneros y suman 3 victorias a Lidio. Siempre tuvieron a su favor el trámite del encuentro, a la mitad lo ganaban 10-7 a 10, y a pesar de que Tampa Bay dio pelea, nunca se dejaron alcanzar. Gran juego terrestre entre Jonathan Taylor y Zach Moss. En total corrieron 27 ocasiones para 155 yardas, 5.7 yardas por acarreo muy respetables, y sus 3 anotaciones llegaron por esa vía. Quien ahora sí quedó de ver fue Garner Minshew. Solo completó 24 de sus 41 envíos, el 58% para 251 yardas sin touchdown por aire, una intercepción, pero sumó una de las anotaciones por tierra. Tampa Bay se vio en desventaja muy rápido, tuvo que remar contra corriente todo el encuentro, y no les alcanzó. Dos entregas de balón de Baker Mayfield de poco ayudaron, y aunque conectó para dos touchdowns con Mike Evans, quedaron muy lejos. Colts al momento en puestos de post-temporada. Peligro ahí. Los Steelers vencieron a los Bengals. Era de esperar, sí. Nuevo coordinador ofensivo y nueva cara del equipo. Sumaron 421 yardas totales, así como lo oyen, primera vez en la campaña que superan las 400. Oye, muy bien. 153 por tierra, 99 de ellas por parte de Najee Harris, quien ahora se lució con además una anotación. Y 278 por aire de Kenny Pickett, lo más alto para él en la temporada. Oye, grande. Que completó además 24 de 33, 73%, su mejor cifra al día de hoy. Claro. Partido revelación en cuanto a números. En el trámite se les complicó anotar. A la mitad lo perdían 7 a 3, pero en la segunda parte consiguieron un touchdown y dos goles de campo para tomar la ventaja, misma que supieron mantener. Excelente. Limitaron a Bengals a solo 3 puntos en la segunda mitad y su defensa recuperó un balón importante que dejó escapar Jamal Chase. Rendimiento muy pobre de Cincinnati. Apenas 25 yardas por tierra. No, nada que hacer. Y Jack Browning de plano no pudo mover esa ofensiva. Solo avanzaron en 2 de 10 de terceras oportunidades. Steelers, más dentro que nunca en la contienda. Está con topo en la división. Los Jaguars le pegaron a Tejanos de visita. Duelo, buen duelo. Golpe de autoridad en la división. Se pusieron arriba en el marcador y nunca dejaron ir la ventaja. Su defensa permitió mucho de CJ Stroud. Les completó 26 de 36, 72% para 304 yardas y dos anotaciones. Además de 47 yardas y un touchdown más por tierra. Buena actuación. Poco que achacar a la ofensiva de Houston, que además anotó en cada una de sus tres visitas a Zona Roja. El problema es que su defensa no pudo contra la ofensiva de Jaguars. Jacksonville nunca dejó de anotar. Los dominaron 445 yardas totales por 352 de Tejanos. Gran diferencia. Trevor Lawrence continuó en plan grande. Completó 23 de 38 para 364 yardas. Una dotación por aire y una más por tierra. Llegaron a Zona Roja tres ocasiones. Solo anotaron en dos, pero tres goles de campo fueron la diferencia. Mata Mendola dejó al otro lado. Pateador de Texans falló dos goles de campo. Uno de 50 yardas antes del medio tiempo. Y otro mucho más doloroso en el último drive de 58. Jacksonville se convierte en el favorito a ganar la división. Y Texans, a pesar de su buen rendimiento, al día de hoy está fuera de puestos de playoff. Fuera de post-temporada. Vamos a los partidos de la tarde, pero antes nos falta aún el Monday Night. Osos contra Vikingos, partido al cual estaremos reaccionando en vivo aquí en YouTube. Los esperamos más tarde a las 7 de la noche. Y vamos a recomendar una apuesta que ya lo saben, tienen que hacer en Instabet. Entra al sitio instabet.mx, descarga la aplicación. Y con el código PREMIO obtendrás el 150% en tu primer depósito. Oye, buena feria. Es favorito Vikingos por tres puntos y la línea de puntos está en 44. Partido cerrado, lo veo para cualquiera. Así que vamos con un teaser de seis puntos. A ver. Subimos a Osos a más nueve. Que lo gana Chicago o lo pierde máximo por nueve. Yo creo que va a ser cerrado. Y la línea de puntos la bajamos a 38. Que entre ambos equipos anotan 39 o más. Pienso que la explosividad de Justin Fields puede condicionar a que sea de muchos puntos. Oye, me gusta. Es una apuesta combinada. Deben darse ambos resultados para ganarla. Momio de 1.83. 83 de ganancia por cada 100 apostados. Solo recuerden que el servicio de instabet es exclusivo para mayores de edad. Y se publicita únicamente con fines de entretenimiento y de diversión. No puedes en los terrenos del abuelo, por favor. Regresamos a los partidos de la tarde. Los Rams no tuvieron problema en derrotar a los Cardinals. Fácil, ¿eh? Su mejor partido en lo que va de la temporada. Consiguieron 457 yardas totales por 292 de Arizona. Tuvieron el balón 35 minutos por 25 de Cardenales. Regresó Kyren Williams y solo por tierra sumaron 228 yardas en 33 acarreos. Gran balance en ofensiva. Mandaron a Macio Stafford lanzar 33 pases. Completó 25 el 75% para 229 yardas y 4 touchdowns. Dos para el propio Kyren Williams y dos más para Tyler Higby. Nunca estuvo en riesgo el marcador. Y aunque Kyler Murray lanzó 256 yardas y una anotación. Además corrió para una más. Simplemente no existieron. Los Rams con récord de 5-6 aún tienen posibilidades. Curva ascendente. Reciben a Browns. A ver cómo les va. Les tocó el flan. Los Broncos siguen encendidos. Quinta victoria consecutiva ahora ante los Browns. Partido redondo. Casi perfecto. Posiblemente es el punto más alto en su campaña. Su ofensiva pudo dominar a una de las mejores defensas de la liga. Russell Wilson sigue mejorando. Movieron el balón 294 yardas y llegaron cinco ocasiones a zona roja. Anotaron en tres. Una de ellas, un gran pase y recepción de Adam Trautman. Y Wilson sumó una más por tierra. Del otro lado, su defensa jugó por nota. Contuvieron a la ofensiva de Browns, que tenía poco que ofrecer. Los limitaron a solo 107 yardas por tierra. Y por aire, entre Doriel Thompson Robinson y P.J. Walker no se hizo uno. Solo completaron en conjunto 20 de 42. Menos del 50% para 162 yardas y un touchdown. La defensa de Broncos robó además tres balones que fueron fundamentales. Y sumaron un safety. Se ponen con récord de 6-5 con altas posibilidades de postemporada. Y los Browns siguen dentro, pero no están muy sólidos. Sin Mariscal no se puede. Los Chiefs apalearon 31-17 a los Raiders. Hoy empezaron mal. Pero empezaron perdiendo 14-0. Gran inicio de Las Vegas. Comenzaron con un drive de 75 yardas y anotación con Yaukau y Mayers. Detuvieron a Jefes en tres y fuera. Sumaron un drive de siete minutos y medio que terminó en un fallo de gol de campo. Daniel Carlson. Detuvieron a Jefes en cuatro jugadas. Y volvieron a anotar en una escapada de Josh Jacobs. Era el partido perfecto en ambos lados del terreno. ¿Qué pasó? Pero eso no fue eterno. Mahomes y los Chiefs despertaron y no tuvieron rival. Consiguieron touchdown en cuatro de sus siguientes cinco series ofensivas. Y liquidaron el partido. Involucraron mucho más a Roshi Rice. Quien puede convertirse en el receptor número uno del equipo. Sumó 107 yardas y un touchdown en ocho recepciones. Mahomes solo falló siete pases de los 34 que lanzó para 298 yardas. Y fue clave también la intervención de Isaiah Pacheco. Que anotó dos ocasiones por tierra. ¡Ay, qué ilusión! Mucha pieza estos Chiefs que aún con mal inicio dieron la vuelta. Pero reconocer la mejoría de Raiders. Eidano Connell completó 23 de 33. 70% para 248 yardas y un touchdown sin entregas de balón. Muy bien. Se ve difícil que califiquen este año. Pero hay un buen progreso para 2024. Ya son clientes. En el mejor partido de la semana. Los hígrados vencieron a Bills en tiempo extra. ¡Qué golazo! Nuevamente mal inicio de Jalen Hurts. Entregó dos balones en la primera mitad. Y Bill se fue ganando por 10 puntos al medio tiempo. Ventaja que parecía incluso piadosa. Tomando en cuenta que Búfalo falló dos goles de campo. En la segunda parte todo cambió. Ailas, al igual que contra jefes, despertó. Anotó en cuatro de cinco series ofensivas consecutivas. Y Jalen lanzó su intercepción obligatoria dentro de su propio terreno. ¡Qué grave error! Se convirtió en un partido de toma y daca. Anotaba uno, respondía otro. Búfalo se puso arriba faltando dos minutos por tres puntos. Y Jake Elliot convirtió un gol de campo importantísimo de 59 yardas para empatarlo. Milagroso. El volado en tiempos extras lo ganó Bills. Solo convirtió en un gol de campo. Y Phil Adencia con un buen drive lo mató con un touchdown por tierra de Jalen Hurts. Sentimientos encontrados con el quarterback de Águilas. Comatió errores que hicieron que Bills tomara la ventaja. Pero cerró de manera espectacular. Lanzó tres anotaciones y corrió para dos más. Gran duelo de quarterbacks. Josh Allen también fue el artífice de las cuatro anotaciones de los Bills. Lanzó dos y corrió para otras dos. Al final la diferencia fue la contundencia. Bills ganó 505 yardas por 378 de las Águilas. Pero los goles de campo fallados y la falta de determinación en tiempos extra los líquido. Búfalo necesita un milagro para calificar. Y Filadelfia se pone con el mejor récord del NFL. Diez ganados, solo un perdido. Y por último en domingo por la noche los Ravens. Con muy poco vencieron a los Chargers. Su ofensiva por tierra impecable. 197 yardas en 35 acarreos. Que les dio estabilidad y el control del reloj. Por aire un Lamarín preciso. Completó 18 en el 32. 56% para apenas 177 yardas y una anotación. No fueron explosivos. Me parece que no quisieron serlo. Me preocuparía pensar que no pudieron mover el balón en una defensa tan mala. Y dejar una puerta abierta hasta el final. Si Chargers no remontó o empató fue porque la defensa de los Ravens se fajó en los momentos importantes. Por brutos. Y por sus propios errores. Cuatro entregas de balón de Chargers. Dos de ellas lamentables de sus mejores hombres. Keenan Allen y nuevamente Austin Eckerer. Siguen sin establecer el ataque terrestre. Su mejor corredor fue Herbert. Y aunque el marcador fue cerrado, nunca estuvieron cerca. Prácticamente están eliminados y los Ravens se mantienen en el primer lugar del América. Partido irregular. Ahí está amigos el resumen de la semana 12. Lo más relevante de cada partido. Si te gusta, si esperas este video cada lunes, por favor apóyanos con un like. No te cuesta nada. Vamos por 5 mil. 5 mil, venga. Si te gusta la NFL, suscríbete. Todo lo que tienes que saber se encuentra en este canal. Hoy más tarde a las 7 estaremos en vivo para el duelo entre vikingos y osos. Un buen duelo. Mañana vamos en vivo a la 1 de la tarde con Ulises Arada hablando de mitos y realidades. Mañana mismo las predicciones de semana 13. Hay contenido y directos toda la semana. No se lo pierdan. Activa la campanita para que YouTube te notifique en cuanto subamos video o en cuanto iniciemos transmisión. Venda la campana. Síguenos en Twitter e Instagram. Arroba lo que os grima fue NFL para que te enteres de todo lo que pasa en tiempo real. Resultados, marcadores, noticias, memes, estadísticas y mucho, mucho más. Fake News. Gus and Briz, Chico del Cable. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente.